¡Suscríbete al canal! Fuera del planeta Me miras y me pongo high Toco las estrellas La razón de que tú eres tan bella Si tú quieres, yo te propongo Un duelo donde el que pierda Conceda a otro un deseo Motívate a lo que suceda Vengo con fuego, dale va Mo' hacerlo, tú lo deseas Y yo lo quiero Entonces vamos a perderlo Vengo con fuego, dale va Mo' hacerlo, tú lo deseas Y yo lo quiero Entonces vamos a perderlo Dale pídeme lo que tú quieras Da solo un deseo que me concediera Yo quiero tenerla una noche entera Toda una diosa Pero en la cama una fiera Un poquito de eso Hacemos un poco de esto Ella es diferente al resto Conmigo se complace Cuando usamos disfraces Ella sabe que siempre estoy presto Un poquito de eso Hacemos un poco de esto Ella es diferente al resto Conmigo se complace Y cuando usamos disfraces ya sabes que siempre estoy presto, presto Juguemos con fuego, dale va, mo' hacerlo Tú lo deseas y yo lo quiero, entonces vamos a perdernos Juguemos con fuego, dale va, mo' hacerlo Tú lo deseas y yo lo quiero, entonces vamos a perdernos No le niego que me gustaría, llevarla a pasear y se enamoraría Del millón de besos que yo le daría, pa' tener mi porcentaje de esa regalía Un poquito de eso, hacemos un poco de esto, ella es diferente al resto, reto Conmigo se complace cuando usamos disfraces ya sabes que siempre estoy presto, presto Un poquito de eso, hacemos un poco de esto, ella es diferente al resto, reto Conmigo se complace cuando usamos disfraces ya sabes que siempre estoy presto, presto Tu belleza no es normal, fuera del planeta, me miras y me pongo high Toco las estrellas, la razón de que tú eres tan bella Si tú quieres, yo te propongo un duelo donde el que pierda Conceda al otro un deseo, motívate a lo que suceda Juguemos con fuego, dale va, mo' hacerlo, tú lo deseas, yo lo quiero, entonces vamos a perdernos Juguemos con fuego, dale va, mo' hacerlo, tú lo deseas, yo lo quiero, entonces vamos a perdernos Y ese es, ya en Roma, junto a, la compañía, San Andrés en la casa